Celos que amargan mi vida, celos cuando alguien te herida La duda que tengo en mi pecho, la espina que hiere mi alma La duda que tengo en mi pecho, la espina que hiere mi alma En sueños te veo en brazos de otro y cuando despierto quisiera morir En sueños te veo en brazos de otro y cuando despierto quisiera morir